Hay la ganada del distrito, Rosita, hay la ganada del distrito, Rosita Venga bateando duro, duro, Rosita, venga bateando duro, duro, Rosita Me sacando polvo de suelo, Rosita, me sacando polvo de suelo, Rosita Me sacando polvo de suelo, Rosita, me sacando polvo de suelo, Rosita Me sacando polvo de suelo, Rosita, me sacando polvo de suelo, Rosita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video